Juan Tramón Juan Tramón Se dormía en la cuneta o en algún callejón Donde dormía la mona hasta que por fin salía el sol Pero está como nuevo porque se metió a la religión Juan Tramón Juan Tramón Dicen que come Biblia que está como un cañón y que lloró en la iglesia como monjita de procesión Yo sé que eso fue un milagro que Dios ha hecho en el corazón de Ramón Juan Tramón Dice con chaquetón Mira como sonríe que se ha entrado a la religión Me habla de vida eterna, de paz y salvación Dice que necesito tener un cambio en mi corazón Para que yo siente el gozo y la alegría que recibió Juan Tramón Juan Tramón Dice con chaquetón Mira como sonríe que se ha entrado a la religión Juan Tramón Juan Tramón Dice con chaquetón Mira como sonríe que se ha entrado a la religión Oye Don Marra, como te sientes, como te he tratado a la religión Te digo que como Biblia, soy más duro que un cañón Me fui del bar a la iglesia, ya no soy un borracho, yo soy Juan Ramón Oye Don Marra, como te sientes, como te he tratado a la religión Que tú me das más dos kilos, una cuara a un bello Pero yo te traigo ahora, de mi Cristo salvación, yo soy Juan Ramón Oye Don Marra, como te sientes, como te he tratado a la religión Conmigo no te equivoques, y valga la aclaración Aunque yo llore en la iglesia, como boquita de procesión Yo soy Juan Ramón Doña Don Marra, como te sientes, como te he tratado a la religión Como te sientes, como te he tratado a la religión Ya no me lleno de vino, donde hay disolución Pero ahora ando lleno, del espíritu de Dios, yo soy Juan Ramón Oye Don Marra, como te he tratado a la religión Antes era Ramón, pelado, y ahora soy Don Ramón Todo el mundo me respeta, porque tengo salvación, yo soy Juan Ramón Oye Don Juan Ramón, como te sientes, como te he tratado a la religión Mira, mira, se acabó la borrachera, ya se acabó el vacilo Me salí de la carrera, me metí a la religión, yo soy Juan Ramón Me salí de la carrera, me metí a la religión